Hablamos de policías, hablamos de protocolo, de confusión. ¿Por qué estos cuatro policías quedan en un lugar incómodo? Justamente por esto, porque el fiscal Stornelli entiende que hay desobediencia porque ellos tenían la orden de no interrumpir el pago. Hay cuatro policías que están demorados, que son... Tienen cargos, ¿eh? Comisario, subcomisario, inspector y subinspector. Están demorados y con servicio pasivo. Quiere decir que les quitaron el arma, la credencial, y no les dan funciones pero siguen cobrando el sueldo. Tenían orden de no interrumpir el pago. El protocolo indica preservar la vida de la víctima, pagar y después ver si se atrapa a los delincuentes. El fiscal Stornelli, del que estamos hablando, salía de esta manera, motorizado en este caso, ¿no? Rápidamente así salía de su casa hacia los tribunales federales de Comodoro Pi justamente para tomar declaración a estos policías. Insistimos con esto. La versión que hay hasta el momento de fuentes policiales es que hubo una situación anómala en cuanto al pago del rescate, a la concreción del pago del rescate y que además también hay una situación anómala en cuanto al homicidio de este hombre porque no es la clásica ejecución de, bueno, se nos trabó el pago, le avisaron a la policía, lo matamos en un descampado, en un lugar cerrado. No, lo que creen de la brigada de secuestros es que lo mataron porque este hombre se estaba escapando.